China inauguró su nuevo telescopio de exploración de campo amplio, el mayor de su tipo, en el hemisferio norte y lo presentó con una imagen de la vecina galaxia de Andrómeda. El telescopio, ubicado en el Observatorio de la Montaña Púrpura de la provincia de Xinhai, bajo la Academia China de las Ciencias, se convirtió con su entrada en funcionamiento en el más potente de su clase dentro del hemisferio norte. Este telescopio está desarrollado conjuntamente desde 2019 por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y el Observatorio. Así abarca todo el hemisferio norte del cielo, lo que favorecerá la investigación astronómica y la vigilancia del espacio cercano a la Tierra. Uno de los aspectos más destacados de este telescopio es su capacidad para capturar imágenes precisas de galaxias distantes, como la presentada de la galaxia de Andrómeda, ubicada a más de 2 millones de años luz de distancia. Este nuevo tipo de telescopios de reducido tamaño toman instantáneas del universo con mayor ancho y profundidad, utilizando un método que hace rebotar la luz entre múltiples espejos antes de capturarla en una cámara gigante.